¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, continuamos con NinjaGuy de Sigma, vamos a intentar pasar la fase 4 de desafío descubierto, que está bastante cabrón. A ver, he encontrado algunas cositas, vamos a ver si puedo intentar pasar esto rápido. Ya vi dónde le puedo hacer más trades, cómo le puedo pelear, qué cosas puedo hacer y qué no. Le quitas más con un combo, ¿eh? Ahí fue error mío y me descuidé por bascarme, cabrón. Es 1, 2 y te corre, ¿eh? Me quiero correr a la mierda, lo que siempre te voy a intentar hacer el agarre. Aquí le puedes tradear. Uff, qué bien saqué ahí. No, muy mal ahí, güey. ¿Fue error mío eso? Sí, uff, si daba era mejor. Ok, error ahí. Ok, ahí podía castigarla, ¿eh? No, no, no. Vale, madre, güey. Puta madre, güey. Está bastante cabrón este pedo. Pero ya como que le voy agarrando. Ya voy encontrando los huecos. La idea es quedarte parado. O sea, parado entre comillas. Ok, modo productible. Es un pinche dolor de huevos. Ven, cabrón. Aquí puedes pegarle este y tratar de que eso no te lo tome, ¿no? Joder, es que modo proyectiles me caga cuando se suena así. Ok, ahí, mala mía. Ok. a la mierda wey en serio es que cuando se pueden atirarte mierdas bueno hay que tener cuidado con eso porque casi siempre te agarra a la mierda en serio odio su modo proyectil es esta vieja ok mala mía anticipando el golpe no hay mala mía otra vez porque no debo hacerle el combo completo porque pasa esto siempre te la va a clavar es uno dos así para atrás joder mames wey estoy muerto es que esta en medio imposible parar todo este pedo esta medio imposible wey es que el pedo es que no le puedo interrumpir nada wey no le puedo cortar ninguno de estos pinches podercitos wey que es muy mala mía anticipando el golpe no ni la pote voy a gastar ah bueno empezamos de puta madre no oh Gracias por ver el video. 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 Ok. Ok. No. 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 Aguas con los rayos. Ok. Si tú me dices que me viste, te creo. Vale. El rayo. Ok. Esto era esperado, wey. Esto era esperado. Vale. Oh, la madre, wey. Tantito chance, ¿no? Denme tantito chance de respirar, no chinguen. No le da ni madre. Vale. Vale. A ver, puedo alejarse de la otra, sabemos. Oh, su puta madre, wey. Tantito chance, brothers. Vale. No se puede. Ahí podía pegarle a ambas, obviamente, si no me trababa. No. No, pero iría ahí. Ok. Me da la otra, vale madre. No se puede. No se puede. No se puede. Oh, que la madre. Ok. Esto va a ser duro, no. Lo siguiente, wey. Ah, bueno, pero me dio, ¿cómo? Es que, wey, no te dejan ni respirar en el suelo, no chinguen. ¿Qué? Me supone que hoy tengo algo de inmunidad en el suelo. ¿O no? Aquí les vale madre, wey. A ver, volvemos a los brincos por la pared porque no veo otra. Bueno, bueno, si se me tira aquí. No, pero ¿cómo, wey? No, es que Marropa me tiró eso. Que no es toda. Rachel, cuando te querrás sacarles mintes, cabrón. De ahí ya no era necesario. Pinche cancel que te hace, wey. Estoy más muerto. Estoy más morido. Ok. Es que es random lo que te hacen a veces, wey. Bueno, me he dado cuenta que la historia te bloquea las proyectiles, wey. ¿Cómo se pone a dar vueltas, wey? Ah, bueno, me agarra, wey. Ah, bueno, pero paren tantito, wey. Es que la raise también a veces no te saca el pinche nampo, wey. Ah, bueno, wey. Que te peguen una putiza, wey. Muerto. Esto va a haber necesidad de hacerle varios tries, wey. Varios, no. Vamos a ver cuántas horas tengo que dedicarle y va a pasar esto, wey. Pero lo voy a pasar. Eso no tenga nada. Pero cuantos horas ya pasamos la... La fase muy difícil. A ver, es random lo que te hacen a veces. Ahí le puedo dar. Ok, a correr, a correr. Se me dejan, claro. Ok, a correr, a correr. Este modo proyectil está un cabrón. Este pute me da en el aire, wey. Hmm... Vale, cualquier poquito de daño es rentable Puta, si le daba las dos era super ward ese Rachel, cuando quiera sacar el puto ninfo, cabrón Es que ahí le puedo pegar a la otra, pero esto me está tirando mierda Ah, bueno, pero el día hay Hijas de su pinche madre Oye, a ver, el capítulo de hoy va a ser cortito porque tengo cosas que hacer, pero Pa' la madre, güey Paren tantito, no chinguen La madre te hace el cancel En serio no me podría sacar a la madre Si te quedas atrás de Ishtaros a veces te bloquea los proyectiles, pero no siempre Ok, no se puede, no se armó Es que la otra está ahí, qué pedo Justo te bloquea, güey Es que coordinan tan bien, güey O sea, coordinan tan bien sus ataques Que no te da chance ¿Qué pasó ahí, güey? Salí volando por el otro lado sin motivo alguno, güey A la madre, güey La miércoles tilingüe Joder Va a estar divertido esto, ¿no? Uf, esto es buenísimo Pero tírate, hija de Uf, ahí no me dio de milagro Es que los pinches proyectiles en la otra, güey No te dejan hacer nada Y me da la otra en el cielo, güey Antes de bajar Qué cabrona Uf, qué pedo Me hizo doble agarre ¿Perdón? Uf, a ver, no les quito una mierda Uf, es que ahí es donde puedo pegar, güey Cuando ambas hacen la carga, güey Pero no siempre te la hacen al mismo tiempo O te hacen la carga y te tiran proyectiles, güey Pero hay que ver el espacio perfecto para hacerlo, güey Porque puf, 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 puf Está bastante jodido Aquí le puedo pegar Siempre que el otro no me tire Corremos, corremos Aquí le puedo pegar, güey Qué lindo, güey Dale Vamos corriendo Que me perras Porque no me queda el otro Aquí no me va a dejar, güey Mientras estoy cerca de la otra No me deja, güey Rachel, cuando quieras sacar el pinche ninpo, güey No sé por qué a veces no me sacan ninpo, güey Piche control, como está jodiendo A ver Un traidito más Y si no, lo vamos a dejar, güey A ver, que me den la media hora de video, aunque sea Carga Ok, no sabía que le puedo pegar cuando me va a hacer el agarre la otra Me agarra la otra No mames Me mata Uff Pensé en curarme Te dije Chance no me mata De tal manera no iba a curar, pero para que no me hiciera overhealing Ahí nos sincronizamos bastante bien para que no me dieran Ok, ok Te agarra uno o te agarra otra, güey Pero siempre tienes una encima, güey Paren tantito, güey Ay, una disculpa por eso, pero bueno caralitos, creo que hoy lo vamos a dejar por ahí Ay, va a estar difícil eso Pero bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a conseguir De eso no tengo duda, pero veo que lo que decían Era cierto, ¿no? Que es bastante suerte también que ataques te hagan, güey Pero bueno, vamos a ver De alguna manera fácil para intentar pasarlo No, lo voy a intentar Pero bueno caralitos, lo dejamos ahí de momento Como siempre agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima Gracias